saludos saludos bienvenidos nueva vez a este subespacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los estados unidos por diferentes cables también miami islas vírgenes puerto rico república dominicana en nuestras redes sociales mundo news canal 1 suscríbanse para que sigan recibiendo estas informaciones que todos los días le servimos a esta hora fresa torres con ustedes señores es un frío congelante lo que hay aquí en la ciudad de nueva york así que mucho ojo a nuestra gente a cuidarlo porque el frío que se va a sentir hoy y mañana es insoportable por debajo de cero va a estar la temperatura entonces escuchen bien esta cosa el domingo el domingo abruptamente en la temperatura van a subir a 20 a 40 se van a sentir 40 42 según el centro de meteorología parece ser que también la temperatura la naturaleza está cogiendo un poco de todas las situaciones que hay en el mundo y está revolteada la la naturaleza porque fíjense ustedes de un frío de cero cero grado a 40 y menos de 24 horas es una cosa insólita eso eso no se ha visto en años en décadas pero está pasando así que este frente frío sé que se acerca con una masa de aire extremadamente fría que afectará la ciudad de nueva york este viernes y sábado según ha alertado el centro de servicio nacional de meteorología entonces este domingo se esperan una subida abrupta a 40 grados o sea de 0 a 40 una cosa increíble febrero parece haber llegado dispuesto a recuperar el invierno que ofreció enero luego de la tardía primavera donde realmente no se ha sentido en ninguna nieve pese a lo que cayó en la semana pasada claro hay que mencionar que en diciembre ustedes saben que el norte de la zona triestatal fue afectada grandemente donde murieron solamente en búfalo unas 38 personas por esta baja temperatura además del cúmulo de nieve que cayó allí en búfalo pero aquí en la ciudad de nueva york hasta el pasado miércoles tampoco se había visto ninguna nieve la pues que si nuestra gente es que se cuiden los niños los ancianos los envejecientes nosotros también lo que ya estamos en los está también tenemos que cuidarnos mucha consumir mucha bebida caliente como siempre he dicho sin azúcar verdad traten traten de bajar un poco el consumo del azúcar yo sé que no es fácil cuando se está tomando ese té más lo dominicano ese tecito de jengibre con canela que somos locos con este tecito pero esto es lo que hay señores así nosotros les damos la bienvenida a nuestro espacio en el día de hoy del mundo latino a cuidarnos esa es la receta cuidarse 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 si no tienen que salir a las calles no salgan porque el frío va a estar insoportable para que los seres humanos lo soportemos pero esto es nueva york esto es los eeuu temperaturas suben y bajan pero nosotros aquí buscando el sueño americano porque en los en nuestro país la cosa también está súper complicada así que bienvenidos nuevamente suscríbanse a mundo news canal 1 síguenos en tv quisqueya y vega tv yo soy fresa torres